Yo digo las mejores mascarillas, es porque son las mejores. Ya todo el mundo sabe que las mascarillas de la Egi trabajan de verdad, verdadita. Disfruten el video que les traigo hoy. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita, que pasas por aquí, te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo con los mejores resultados. Mascarillas únicas y exclusivas. Recetas que solamente salen de aquí para llevarte una piel joven, firme y hermosa. Hoy les traigo una mascarilla que la van a preparar, mira, en 5 minutos, para tener esa piel hermosa sin arrugas. Para que tengas una piel linda de porcelana como yo. Así que vámonos por ella, que te voy a enseñar cómo hacer esta mascarilla para que tengas esa piel lisecita, bonita y sin arrugas. Porque nosotras no necesitamos arrugas. Vámonos. Y aquí tenemos los dos ingredientes que vamos a unir para hacer esta mascarilla antiarruga. No siempre tenemos que poner 10 ingredientes para tener los mejores resultados, ni la mayor cantidad. Simplemente una cucharada de orégano molido y una cucharada grande de miel puede ser la diferencia, puede ser el matrimonio perfecto, puede ser los dos ingredientes exactos para la piel. Así que donde tenemos una cucharada de miel, vamos a poner una cucharada grande de orégano en polvo. Y ahora lo vamos a mover bien. Vamos a moverlo bien porque el orégano es un poco rebelde, pero despacito, de esta forma, logramos unirlo con la miel. Y miren, aquí tenemos una mascarilla efoliante antiarruga. En 5 minutos la hemos preparado con los mejores resultados para tu piel. El orégano es muy bueno para rejuvenecer nuestra piel. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo ponerla y cómo masajearla. ¡Vámonos! Y aquí estamos con nuestra mascarilla. Miren qué hermosura. La preparamos en 5 minutos. Por eso siempre les digo que en solamente 5 minutos, preparando esta mascarilla, vamos a tener los mejores resultados. Recuerden lo que la Egi les dice. No siempre tienes que poner muchos ingredientes para tener los mejores resultados. Es saber el secreto. ¿Qué ingrediente? Con otro ingrediente hacen la unión perfecta para llevarte una piel limpia, una piel sin arruga y sin flacidez eternamente. Así que ahora quería decirles que es para todo tipo de piel. Recuerda que yo trabajo para todas las pieles. Eso me da más trabajo, pero a mí me hace muy feliz porque así todas pueden cuidarse. Así que ahora con nuestra cara lavadita y sin maquillaje, vamos a empezar a poner nuestra mascarilla dando movimientos circulares. Y ya ustedes saben que la Egi puso en moda el 2x1. Cada vez que ustedes oigan 2x1, es la Egi la que puso eso aquí en YouTube. Y tú, como siempre que traigo nuevos chistes, nuevas cositas, la Egi siempre poniendo la diferencia. Así que con este 2x1 es que vamos a poner la mascarilla y también la vamos a masajear. Egi, como tú siempre traes cosas nuevas. Lo que pasa es que ustedes saben que a mí me gusta todo lo diferente. Y cuando yo digo dichos, cuando yo digo entradas a mi canal, cuando yo digo cosas como de verdad verdadita, belleza tropical, la decía hace años y cosas así. Después cuando yo veo que lo repiten, pues yo saco cosas nuevas. Porque me gusta cuando estoy en mi canal tener cosas diferentes. Diferente. Por eso creo que he tenido mucho éxito en esa parte. Porque al ver que después copian los dichos y las palabras mías, pues ahí saco cosas nuevas. Y esa es la diferencia que yo sé que a ustedes les gusta. Así que ahora vamos a poner otra capa. Y siempre masajeando circularmente. Vamos a ponerla en los párpados, en el contorno y todo. La que te quede, la puedes usar en el cuello y en el escote. Sé que algunas veces me preguntan, Egi, ¿la puedo poner en el cuerpo? Sí. Todas mis mascarillas se pueden poner en el cuerpo. Y en los pies también, muy importante. Todas las mascarillas mías, las mías, sí te las puedes poner en todo el cuerpo y en los pies también. Así que vamos a poner ahora tres capas. Y ya tenemos tres capas. Esta mascarilla la vamos a dejar por 30 minutos. Y después la vamos a quitar con agua tibia y después agua bien fría para cerrar los poros. La miel de esfolia y el orégano es un ingrediente muy bueno para rejuvenecer las células muertas. Por lo tanto, te van a dar una piel firme, una piel bonita, una piel rejuvenecida como nosotras queremos. Así que ahora la voy a dejar 30 minutos y después regreso con ustedes. Y aquí estoy de regreso y espero que te haya gustado este video, que lo hagas para que veas que linda se te pone la piel. Recuerda que nosotras, las mujeres, tenemos que cuidarnos 30 minutos todos los días. No podemos arreglar nuestro cabello, hacer las mascarillas, arreglarnos las uñas, los pies. Tenemos que ser mujeres todos los días felices, trabajando, haciendo todas nuestras obligaciones. Pero también tenemos que sacar un tiempito para nosotros. Y hablando de tiempito, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás haciendo tu tiempo producir, tu tiempo hacerte feliz? O tú sabes que estás perdiendo el tiempo en cosas que no atraen nada positivo a tu vida. Recuerda, no lo puedes olvidar, que esta vida es hermosa y linda, pero se nos puede ir así en un segundito. Así que aprende a vivirla feliz y tu tiempo es muy valioso. Tienes que aprovecharlo en cosas positivas, en cosas para tu familia y dejar de estar detrás de la gente. Cada cual que haga con su vida lo que quiera. Porque recuerda que esa vida que tú te vas a meter, esa vida no es tuya. Nada te pertenece a ti de esa vida. La vida que te pertenece es la que tú tienes. Y si no te gusta, tienes que aceptarla porque esa es la única que vas a tener. Esa esencia que tú tienes no la puedes cambiar ni te puedes robar la esencia de nadie. Cada vez que se nace un ser humano ya viene con su esencia. Esa esencia que lo va a acompañar siempre. Su carisma, su carácter, su personalidad. Todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Nadie puede ser exactamente igual que otra persona. Y eso es lo lindo de esta vida. El mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Así que ya sabes, a vivir tu vida y a dejar vivir cada quien que viva como quiera. Les mando un besito y a tanta gente linda nueva en el canal. Que Dios me los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias por elegir quedarte en nuestra familia. Besito mi gente linda. Gracias por ver el video.